La jirpa de mis cantares La jirpa de mis cantares es una bonita pieza Que la cantan los compleros y la escriben los poetas Se necesitan los bríos y una garganta despierta Se necesita de un llano pa' que se torne más recia Cerrera y quita pesares como ganado en calceta Tengo ganas de cantar en esta jirpa hasta que el llano amanezca Ahora conoce el joropo, esta es mi eterna promesa En países te habla hispana y en países te habla inglesa Cuando el hombre allá en la luna ponga la primera fiesta El arpa será el emblema que identifique el planeta Arpa Gustavo Sánchez Este joropo lo van a bailar la gente de Venezuela y el mundo Atención pueblo de Arauca El casanare, guabiare, bichada y meta Cuaricuapura y marinas, cogedes y portuguesa Les manda decir el viento que preparen sus poetas Que no desprecien lo nuestro, que canten música recia Que el lleno sin sus compleros es ver la sabana muerta Soy el alma de mi tierra, ay de mi tierra Cantor por naturaleza, me resalta la alegría Y se me va la tristeza cuando rescato el joropo Su costumbre y su pureza Valores que identifican tradición, alma y nobleza De un pueblo que por su canto reúne tanta grandeza Desde Guayana hasta el llano Anda hasta el llano Del oriente hasta la cuenca De las pampas argentinas A la patagonia inmensa Hasta la tierra de fuego De los incas y los aztecas De la Amazonia hasta Chile Donde se baila la cueca Se oirá en la voz de mi canto Lo que mi pecho interpreta No es necesario que diga Anda que diga En una noche como esta Que no es una tarea fácil Que hay circunstancias adversas Pero el temple de mi raza Me da el valor y la fuerza Y cuando poco a poquito Se vayan abriendo puertas Yo quiero gritarle al mundo Viva la música nuestra En la noche como esta